Hay algo dentro mía que me impulsa, que entre multitud de la busca Entre rostros que se cruzan en una intensa y feroz bruma Los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago Menos cansa el camino por largo, que por el mero hecho de pensarlo Los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia Siendo mago, menos cansa el camino por largo, que por el mero hecho de pensarlo Los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia Siendo mago, menos cansa el camino por largo, que por el mero hecho de pensarlo Los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago, menos cansa el camino por largo que por el mero hecho de pensarlo, a veces jodidos pero bueno, no todo en la vida es dinero, aquí eso es lo de menos, nos cuidamos, nos queremos, reflejos en lo alto de la montaña, acero en la tela araña de la araña, al otro lado de la verja de la valla, erosiones en las entrañas que el mundo calla, pasan días duros, sucumbiendo sin remedio al cianuro, solo hay silencio en el mundo, y gritos de dolor se traducen en susurros, creer en la nada como el único que abarca el todo, de mis ojos lloros o versos que son oro, traduce el idioma que escupe mis labios, como un pirata huye del mundo en su corsario, los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago, menos cansa el camino por largo que por el mero hecho de pensarlo, los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago, menos cansa el camino por largo que por el mero hecho de pensarlo, los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago, menos cansa el camino por largo que por el mero hecho de pensarlo, los ojos abiertos causan estragos, más que por abrirlos por no creer la magia siendo mago, menos cansa el camino por largo que por el mero hecho de pensarlo, el verso que nos escribe es la herida que pervive, observa el mundo como un lince, no lo escuches, no sabe lo que dice.